Por espero, a ye ye bonita, a ye queremos ir a la talaga A ya ve, to la haga, a yo las en tres A yo la ve, to la haga, a yo las en tres ¡Solo espero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.